Una persona iba caminando por la calle cuando de repente lo para un ladrón enmascarado arma en mano y le dice dos puntos rápido. Esto es un asalto dame tu reloj. El pobre viandrante le da su reloj una imitación Rolex. El ladrón se molesta dos puntos que es esto. Una imitación. Dame tu billetera. El hombre le da su billetera de plástico imitación de Pierre Cardin con una tarjeta de transporte público y 5 euros. El ladrón se enoja. ¿Qué narices es esto? Punto. Tu traje está todo desgastado, tu móvil es pirata, tu reloj que aparenta ser bueno es de imitación. Estás más jodido que yo. ¿A qué te dedicas? El pobre hombre avergonzado, contesta casi llorando. Soy ingeniero. El ladrón visiblemente emocionado, quitándose la máscara le pregunta dos puntos. ¿De verdad? ¿Yo también? ¿De qué promoción?